Con el objetivo de generar un mayor empoderamiento económico en las mujeres, la Municipalidad de San Ramón inició esta semana, a través de su Oficina de la Mujer, un curso dirigido a 40 mujeres sobre técnicas y conocimientos de emprendedurismo para fortalecer el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Son 10 sesiones dirigidas, como bien lo decís, a 40 mujeres. Antes te decía que se amplió, eran 42 mujeres. Tenemos una lista de espera en estos momentos. Ya hay 25 mujeres anotadas para una próxima. Y, bueno, consiste en 10 sesiones donde se le empodera a la mujer tanto en lo económico, empresarial y en lo personal. ¿Qué tipo de conocimientos se le entregan a las mujeres en este tipo de talleres? Lo que se pretende es que puedan sacar adelante un proyecto. Las mujeres que fueron calificadas, todas cuentan con un proyecto productivo o una microempresa. Uno de los requisitos es que tuvieran más de un año de tenerla en funcionamiento y entonces pues capacitarla. La importancia que tiene esta y que la diferencia de las otras que se han impartido es que esta también trabaja en lo personal. Entonces, lo que se pretende es fortalecerla tanto en lo personal para que puedan fortalecer el área empresarial y, por tanto, el económico. Este proyecto ha contado con el apoyo de varias empresas, tanto de San Ramón como de otras partes del país. Además, la aceptación que ha tenido la propuesta es tan alta que el municipio espera realizar un nuevo curso y continuar cumpliendo con uno de los objetivos principales de la Oficina de la Mujer. Debo decir que son dos empresas de San Ramón y dos de San José, así que también invitar a las empresas de San Ramón para que nos puedan ayudar. En estos momentos están Florex, el BAC San José, Picmea y Impregno. Uno de los objetivos de la Oficina de la Mujer y, por tanto, de la Municipalidad es el empoderamiento económico de las mujeres. Y una vez más les vuelvo a decir, es importante si en alguna comunidad tienen algún grupo que deseen, tienen algún proyecto productivo, pues pueden hacerme saber, ya sea por un correo o me llaman por teléfono. Pero es importante, sí, y debo rescatar que tanto la Municipalidad como la Oficina de la Mujer lo que queremos es el desarrollo económico de las mujeres y, por tanto, el desarrollo del cantón. El empoderamiento económico de las mujeres es una de las herramientas más utilizadas por las municipalidades para dinamizar sus economías, considerando la gran cantidad de jefas de hogar, madres solteras y personas desempleadas que existen en la zona.